¡Canta la canción! ¿La canción? No te sabes la letra, ¿o sí? ¿La letra? Yo... Yo... Yo sí me la sé. Gracias, Gonzalo. De nada. Sí, tú. Puedes hacerlo. ¡Fracaso! Sí, tú. ¿Quieres ser del club? ¡Elecante! ¡Oyeme bien! Solamente hay una cosita que tú tienes que ser. ¿En serio les gusta? ¡Ya me encargo de esto! Siempre así estaré. ¡Oh, no! Está bien, esta música es lo mío. Tú sígueme. Si tú quieres ser del club elegante, Oye, 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 me dié. Solamente hay una cosita que tú tienes que ser. Calmado y tranquilo, siempre así estaré. Y el estilo mantén. Y el estilo mantén. ¿Cómo voy a brillar? ¿Qué? 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 Brianna Butovsky. Jamás había visto algo así en toda mi vida. Pues, lo intentamos. No era mi destino. Lo hiciste. Increíble. Seguías cantando, aun cuando el mundo se caía a tu alrededor. Bienvenida al Club de la Elegancia. Brianna, nueva integrante. Tu pareja no traía un smokey verdadero. Cuando destruyé el sed, ella tenía que molestarse y gritar. Ella debía fallar. Penélope Patterson, tu comportamiento va en contra de todo lo que creemos. Así que te expulso del Club de la Elegancia. ¡Pero amo este club! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias, hermano! No pude haberlo hecho sin ti. No hay problema, hermana. Cuando Clarence lo promete, King Butovsky lo cumple. ¡Gracias!